Caso cerrado Abrí la puerta de mi casa, de mi familia Y lo que hizo fue morderme la mano Y la devolución de prendas, joyas Que él dice, ella le robó Que tienen un valor de 4 mil dólares Yo solamente quiero decir que yo no soy ninguna ladrona Acepto que me robé las joyas Lo está aceptando, doctora Ahí lo está diciendo que se las robó Pero eso es una contradicción lo que acabas de decir Este señor, quiero que lo arresten por maltrato físico y mental Claro, me van a arrestar a mí y la ladrona es ella, doctora Permítame, déjame hablar Yo solamente quiero decir Que arresten a este hombre Yo no soy ninguna ladrona He traído aquí las joyas que me robé Venga, acércate a mí, ven acá Doctora, se está haciendo la víctima Es evidente que se está haciendo la víctima Pero Daniela, pero espérate, por favor Yo te necesito Yo quiero que para que me entiendan, por favor Quiero que por favor entre mi testigo Ahí está, doctora, esas son mis cosas Ok, pasa el testigo, Roberto, por favor Pero estas son las prendas de este hombre Es una locura, doctora Esto es que no entiendo mucho nada No, doctora, hay una equivocación Ella es mi esposa, ella es Manuela Ella es mi testigo ¿Sí? Hay una equivocación aquí ¿Cómo que hay una equivocación? Claro, ella es mi esposa, es mi testigo No es la testigo de esta mentirosa Vengo testigo de Daniela ¿Qué es eso, Manuela? Ha venido testigo de ella No de tu marido No ¿Cómo testigo de ella? ¿Qué me estás diciendo, Manuela? Ok Daniela fue la persona que me dio el valor y el coraje Para hoy estar aquí en su programa Esto es toda una trampa que le hicimos Yo preparé todo junto con Daniela Doctora, es toda una cama que le tenía esta trampa Cállate, déjame escuchar Vamos a escuchar lo que tú tienes que decir Señor director, dígame una cosa ¿Usted grabó lo que pasó aquí en el receso? Sí, doctora, todo está grabado ¿Usted me lo puede poner? Sí, doctora Son los nervios del momento Le puede pasar a cualquiera A cualquiera que es un abusador le puede pasar No, no es así A cualquiera que no sabe controlar su impulso No, cualquiera Me salí de los carriles, doctora Perdón, perdóneme, perdóneme ¿Qué pasa? ¿Por qué tú no llamas a la policía? Porque tengo miedo No, no me dejas salir de la casa Soy una esclava Le puse una mano encima, doctora Yo le entregue a la producción Un video que grabé con mi celular De cómo la trata ella Qué tipejo Qué pelele No, pero eso no tiene nada que ver No, no tiene nada que ver Están machitos ahí, ¿no? Acusando a todo el mundo Y escondiéndote atrás de las mujercitas Es lo único que él hizo No, no Vamos, Manuela, vámonos No, no No, no, déjame No me toques No me toques, no me toques No me toques No me toques No me toques Dile al mayor fuente que pase, por favor ¿Dónde están los papeles de tu mujer? ¿Dónde están? Se quemaron, los papeles se quemaron No los tengo más Se quemaron No quiero estar más con vos No, los tengo guardados ¿Dónde? Ahí, en la casa No está en ningún lado No está en ningún lado Ahora lo único que hago es protegerte y cuidarte Y ahora me echas la culpa a mí No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Mayor Fuentes ¿Usted vio las imágenes del abuso de este hombre a esta mujer? Sí, todas las imágenes y también lo que sucedió aquí hoy Lo que ocurrió aquí en el estudio Fue todo culpa de ella, doctora Todo culpa de esta mentirosa de mierda Por tu culpa, ¿eh? Todo por tu culpa Estoy controlándome aquí para no Es una lástima, de verdad, que a ti alguien no te rompa la cara Como se merece que te la rompan A donde tú vas a ir a parar Te van a dar todo lo que tú le has dado a las mujeres ¿Qué sabes? Y más te van a dar Y más te van a dar a ti Desafortunadamente, doctora, esto es un caso que lo vemos con demasiada frecuencia Una de cada cuatro mujeres en este país Sufren por lo menos un incidente de violencia doméstica Mayor Fuentes ¿Causa probable para arrestarlo? Claramente Sobre Sobre Aparte de la agresión, él la trató de estrangular Soaí está enfrentando delitos graves El señor puede enfrentar años de cárcel 15 años de cárcel Mínimamente Vamos, Manuela, vámonos para casa Vámonos No me toques, no me toques Sueltame Mayor Fuentes Ahora cuando él quede arrestado Necesitamos encontrar los documentos de ella Para que ella se pueda ir Nosotros asistimos en ese La van a asistir para que ella pueda encontrar sus documentos Vamos, asistimos y ayudamos para recursos Perfecto Decisión del caso Manuela, vámonos para afuera, te digo El señor queda arrestado Aparentemente Me tengo que reír porque él haciéndose el machito acá Se ha ido por ahí por el estudio Que es una tontería porque esto está aquí cubierto Y no va a ir a ningún sitio Va a quedar arrestado Le doy el uso exclusivo a la señora Para que tenga posesión de la casa Hasta que pueda irse a la Argentina Chicas, les deseo buena suerte Van a estar bien Él va a estar preso No se les va a poder acercar ¿Ok? He dicho Caso cerrado Sacuda de la cama Me levanta a gritos Me dice que soy una p*** Que esto es forma de vestirme Mira cómo se viste Te crees correcto Ella me corrió Y ella es tu empleadora Sí, y ella me corrió Porque, bueno, yo anduve con su marido Pero... Yo fui inocentemente Y dado, doctora Signos de tu vida Nadie, nunca lo pensaste, ¿no? No Yo creo que no hablamos lo suficiente de eso